Descansaré Solo en ti Descansaré Solo en ti Descansaré Solo en ti Descansaré Solo en ti Porque en ti Está el consuelo Está la vida Está el amor Junto a ti Encuentro gozo En mi camino Ya no estoy solo Descansaré Descansaré Solo en ti Solo en ti Descansaré Descansaré Solo en ti Descansaré Descansaré Solo en ti Solo en ti Descansaré Descansaré Solo en ti Porque tú Eres mi roca Mi refugio Mi señor Mi señor Porque tú Me haces descansar Y solo en ti Confiaré 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 Descansaré solo en ti, descansaré solo en ti. En tus manos, tú me sostienes, estoy seguro junto a ti. Aunque el sol no brille más, yo igual confío en ti. Mi buen pastor, descansaré solo en ti. Solo en ti, descansaré solo en ti. Descansaré solo en ti. Solo en ti, descansaré solo en ti. Porque en ti está la fuerza. En ti está mi paz, oh mi Señor. Y tú me llevas en tus brazos de padre. Y en tus regazos no temeré. Gracias, gracias, Señor. Gracias por tus brazos de padre, Señor, que me sostiene. Gracias, Señor, porque en ti ya no hay temor. Gracias, Señor, porque me has amado primero. Gracias, Señor, por tu amor incondicional. Porque me amas como soy, porque sostienes mi vida, Señor. Bendito seas, Señor. Alabado seas, Señor. Gracias, Señor, porque solamente en ti puedo descansar. Bendito seas, Señor. Amén. Amén. Amén.